...responsabilidad. Su noche familiar se convirtió en una pesadilla. Luis Marín y sus hijas fueron a este centro comercial a hacer unas compras. Dejaron el vehículo en la playa de estacionamiento, pero al regresar ya no lo encontraron. Confió en la ubicación del estacionamiento y cerca a un agente de seguridad. Pero nada. El 10 de julio su carro desapareció. Pensó que portar el ticket era una garantía, pero no. Han pasado 10 días de robo y hasta ahora nadie se hace responsable. Ellos mismos grabaron este video donde comprueban que los agentes de las puertas de acceso vehicular dejan salir sin presentar el boleto obligatorio. La trajeta no la encuentro, en un momento tengo esto. ¿Puedo salir nomás? Ya está. Intentamos comunicarnos con el jefe de seguridad de la service B13, responsable de la vigilancia, pero nunca contestó el teléfono ni nos atendió en su oficina. Mientras, Luis espera que pronto alguien se responsabilice por este robo.